Y que onda amigos de youtube estamos aqui de vuelta en un nuevo videito para este canal Los invito a que se suscriban si no lo han hecho Dejen su like y comenten que tal les parecio este video El dia de hoy le vamos a conseguir su primera chamarra a este crack Y es que la verdad se lo merece porque siempre ha estado activo y siempre comenta los videos Y lo ayudamos desde platino 3 hasta heroico Este crack me mando un mensaje por mi instagram Y por supuesto ya que era su primera vez lo iba a ayudar de todo corazon Recuerden que esto yo lo hago de todo corazon sin pedir nada a cambio Simplemente tu like y un lindo comentario En verdad apoyen demasiado esto porque yo lo hago de todo corazon Y en verdad saben que los quiero muchisimo Y vamos con el video cracks Espero y se lo disfruten ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tengo un nuevo episodio! Es que hay raya. ¡Ahhh la verdad! Lo tengo que estar arriba No traes la roca, no traes la roca corte gris ¡Hola güey! ¿Qué haces? ¡Pu vay! Ya está! ¡Me hea! ¡Leon essen! ¡Señor! ¡Had en un nuevo libro! ¡Ajuda! 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 lo traba para hacer el paracete Es ese pendejo Me voy Me loco, 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 me loco Estoy gambiando, me loco Estoy gambiando ¡Ah! ¡Qué arruin! Gente, estoy gambiando Al final de... no, 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 no Levanta, levanta ¡Vamos! 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 Me quedo que lo deslizamos ¡Vamos! 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 Ya estamos dando gracias, pues yo tanto me flipa Meté uno, hermanos ¿Me está ¡Heroicobrero! Si tú también quieres que te mande un saludo Simplemente comenta allá abajo en la cajita de comentarios Y les dejo con la reacción de este crack al subirle la cuenta a Heroico Pues bueno en esta ocasión ya ayudé a mi seguidor Él me contactó por Instagram Por aquí le voy a dejar mi Instagram Para que igual me vayan a seguir y quieran contactar Y pues él se llama Martín Bueno así está en el juego No sé si en realidad él se llame así Y dime crack cómo te sientes por haber llegado a Heroico Tu primera vez Bueno muchas gracias No que me gustó jugar con Que me dieran ayudado a hacer la Heroico Por primera vez me alegra mucho Nunca he tenido y no había tenido la posibilidad de subir Muchas gracias Ahí está ya escucharon a este crack La verdad pues si es un poco veterano Para mí es veterano Y pues por alguna razón tal vez no ha llegado De Heroico Otra cosa El hecho de que yo lo haya ayudado a subir No quiere decir que es un mal jugador Al contrario Hay personas que juegan por diversión Y hay otras personas que solo juegan por jugar O pasar el rato Y pues ya saben que hacer Si igual quieren que los ayude sin ningún problema Reventar el botón de like Y comentar por ahí abajito Que tal les pareció el video Y pues muchas gracias por el apoyo I'm just chillin' I'm just chillin' Tell me this shit don't Why you girl bomb I don't wanna pop my goddamn tram I don't wanna smoke myself with a scum I don't wanna push myself out of love Got good brain but I'm done I don't wanna push myself out of love I don't wanna push myself out of love I don't wanna push myself out of love I don't wanna push myself out of love